¡Suscríbete al canal! ¿Cree que existe el mal en algo de otro mundo? Sí. No se puede detener el mal, solo protegerse de él. Me preocupa, Dylan. ¿Por qué? Está diferente. Tengo algo que mostrarte. Hay referencias a Bagul en todas las culturas. Algunos creen que se alimenta de la corrupción de inocentes. Siempre hay tres cosas en común. Una familia asesinada, una casa y algún tipo de ofrenda. ¿Qué está diciendo? Son coordenadas. ¿De dónde? Una granja en donde asesinaron a toda una familia. Nadie viene por este lugar. Fue terrible lo que pasó. Son los niños. Quiere a los niños. Esta es la mía. Su familia está en peligro. ¿Por qué? Nos hará daño. No voy a permitirlo. ¡Aaah! Hush, hush, hush. Here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you. He'll catch you with me, can. 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 ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!